Para nosotros de verdad es un honor poder tener este desayuno el día de hoy, que espero que sea el primer desayuno del Instituto Nacional de Derechos Humanos con las defensoras de derechos humanos. Todas grandes luchadoras por la defensa de los derechos humanos. De verdad me siento honrada de estar esta mañana con ustedes. Mujeres que han luchado desde hace muchos años, las que recién empiezan a ingresar en la lucha de los derechos humanos. Por lo tanto, que sea un gran día hoy, este 8 de marzo, para todas nosotras. Un día de avance en nuestras luchas. Todas somos defensoras de derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí.